¿Cómo hacerle caso al estrés? El estrés te está matando. El estrés es la raíz del problema de estar gordo. Es una de las raíces del problema de estar gordo. Estoy gorda, me abandoné. ¿Y qué es la raíz o cuál fue la raíz? ¿Cómo hacerle frente al estrés? ¿Cómo hacerle frente a ese estrés que te está matando? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y adicional, vamos a hacer un resumen de toda la semana. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en esta semana. Y es, ¿cuáles son esas cuatro llaves del merecimiento? ¿Cuál es esa llave para salirte de la cárcel y de la gordura? Entonces, habíamos hablado de que son cuatro llaves. La primera llave es la llave de expresarte. La llave de expresarte, pero en tu verdadero ser. Resulta que al expresarte en tu verdadero ser, que no estás acostumbrado a expresarte en tu verdadero ser, Entonces, vas a experimentar. Y cuando experimentas, cometes errores, fracasas, te equivocas, dijiste, lo hice, me equivoqué, cometí un error. Entonces, eso te estresa porque tienes unos programas que son ancestrales. Tienes unos programas que no te dejan, digamos, tomar esas riendas. Entonces, te da estrés. Es experimentando que te da estrés. Solamente las personas que toman acción son las que se estresan. Porque las que no toman acción, simplemente, no hay un, no hay, el cerebro está preparado es para tomar acción. Y cuando no tomas acción, entonces, digámoslo, de alguna manera, lo que ya hay es la inacción, te lleva es a la depresión. Porque entonces, te sientes estresado porque no tomaste la acción de vida. Entonces, experimentas. Luego viene la tercera llave, que es integro. Yo integro lo que es bueno, lo que es malo, lo que, porque dentro de mí hay un ser que es bueno y hay un ser que es malo, de acuerdo a lo que yo califico, y de acuerdo a mi cultura, y de acuerdo a mi religión, y de acuerdo a la política, y de acuerdo a la educación, y de acuerdo a mi entorno, y de acuerdo a mi perspectiva. Y luego viene la llave número cuatro, que es trascender. Pero, ¿cómo voy a trascender? ¿Cómo voy a traspasarme de un nivel a otro si vivo en un estado de estrés? Porque cuando el cuerpo vive en estado de estrés, no puede trascender. ¿Por qué no puede trascender? Porque cuando el cuerpo está en estado de estrés, el cuerpo está en estado de corto plazo, y uno trasciende es a largo plazo. Hola, Vane, ¿cómo estás? Entonces, hoy vamos a hacer un resumen de toda la semana. Ya vimos las cuatro llaves. Esta es la semana número cinco del reto de 45 días. Por aquí está. ¿Cómo se forman redes neuronales? Las redes neuronales se forman día a día. ¿Cuántos días se necesitan para formar unas nuevas redes neuronales? Pues se necesitan mínimo 40 días de insistir, insistir, insistir. Entonces, yo insisto, 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 y cada día va llenando. Creo que esta semana me faltaron tres. Voy a echarle tres. Esta fue la semana ayer, esta fue el viernes, y creo que esta fue el jueves. Entonces, ¿cuándo se llena esto? Este es el futuro. El futuro es el vaso lleno. Pero, ¿cómo se llena el vaso? Se llena todos los días echándole una pepita. Y una pepita es un pensamiento, es una semilla, es una acción que me va a llevar, ¿a qué? Me va a llevar a ganar autoestima, a quererme, a valorarme, a respetarme, a amarme, a ganar autoestima, y me va a llevar a perder peso. ¿Por qué a perder peso? Porque tu cuerpo habla. ¿Y por qué mi cuerpo habla? Porque una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que tú dices, y otra cosa es lo que tú haces. Y el cuerpo es lo que tú haces. Tu cuerpo grita y tu cuerpo es el que dice, no le crea a María Imelda, porque ella dice una cosa, pero el cuerpo dice otra. Porque el cuerpo, si está gordo, te está diciendo algo, te está mandando un mensaje. Entonces, hay que prestarle atención a ese mensaje. ¿Cómo entonces hacerle frente al estrés? Que esa es la pregunta de hoy. Ok, listo, ya. Muchas veces... Perdón. Muchas veces buscamos la solución afuera. Voy, tomo la pastilla, voy y hago lo que es. ¿Cómo hacerle frente al estrés, entonces? Es... Oh, my God. Un momento, ves que está complicado. Ok. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué me dice Vanessa? Esta semanita envía mi historia clínica a un médico muy teso de México. Esta semanita enviaré mi historia clínica a un médico muy teso. Sí, Vane, definitivamente, el estrés también tiene mucho que ver con el dolor. Pero entonces, bueno, vamos por partes. La pregunta es, bueno, Marimelda, ¿y cómo le hago frente al estrés? Porque esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿sí o no, Vanessa? Pero entonces estaba mirando esta semana que estaba haciendo este estudio y es que ya me voy. Ya me estoy yendo y... Oh, my God. Todo lo que tengo aquí, no... No me digas ¿Qué es esto? Ay, no. Deme un segundito que ya me... A ver. Ok. La pregunta, entonces, ¿cómo hacerle frente al estrés? Entonces, ¿con qué error he cometido yo para tener una experiencia llamada estrés? La pregunta no es ¿cómo hacerle frente al estrés? La pregunta es ¿qué error he cometido yo para hacerle frente a esa gordura, a ese estrés? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Para qué yo estoy viviendo el estrés? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para este dolor que estoy teniendo, para esta gordura que estoy teniendo? Entonces, vamos a cambiar la pregunta en vez de decir ¿cómo hacerle frente al estrés? Vamos a preguntar ¿para qué? ¿Cuál es ese error que yo tengo o que yo he cometido para tener esta experiencia de vivir el estrés en mi vida? ¿Cuál es ese error? Entonces, cuando formulamos y cambiamos la pregunta, nos llegan respuestas diferentes, nos llegan respuestas que realmente nos van a ayudar a hacerle frente a ese estrés. Entonces, una de las formas de hacerle frente al estrés es mediante la salud emocional. Vamos a trabajar Jarola Adriana, ¿cómo estás? Vamos a trabajar la salud, pero la salud no con las pastillas, sino la salud emocional. Aquí estuve escribiendo algo que quiero compartirles. Dice, ¿cómo hacerle frente al estrés? Una de las formas de hacerle frente al estrés es mediante la salud emocional. ¿Qué estamos aprendiendo? A gestionar las emociones. ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendiendo a antes de reaccionar, respiro profundo y digo, ¿para qué estoy viviendo este estrés? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Para qué error yo he cometido? ¿Cuál es el error que yo he cometido? Entonces, vamos a trabajar la salud emocional. Es decir, la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional, ¿dónde te la enseñan, Vanessa? ¿Dónde te enseñan, Adriana, la inteligencia emocional? En la escuela, no me acuerdo que me hayan enseñado inteligencia emocional. Antes, al contrario. En la escuela, la parte de las emociones no las podía trabajar. No las trabajaba. En el trabajo, deje las emociones afuera y usted está cumpliendo aquí un trabajo. Y a mí no me importa si usted está bien o mal con su marido, si usted peleó o no con su novio, si usted tiene un problema con su mamá, si usted tiene un problema con su papá, en ninguna parte. Usted vino aquí a trabajar. Usted es una máquina. Entonces, nos prepararon para hacer una máquina. Ah, sí, un poquito en la universidad. Dependiendo en la universidad, dependiendo de tu, digamos, de tu, ¿cómo se dice? de la asignatura. Por ejemplo, si trabajas con personal o si eres médica, pero trabajas, el médico no trabaja la parte emocional. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, eso es estrés. Doctor, tengo migrañas. Sí, eso es estrés. Doctor, tengo los triglicéridos altos. Sí, eso es, triglicéridos, perdón. Sí, eso es estrés. Doctor, es que mi metabolismo no está funcionando. Sí, eso es estrés. Tómese esta pastilla. Pero, ¿dónde está la gestión emocional? ¿Dónde está ese trabajo que se llama inteligencia emocional? Es el ser humano el que es inteligente. Sí, en psicología, exactamente. Es una rama de la psicología. Pero, ¿usted cuándo va al psicólogo? O sea, el psicólogo es como, ¿yo caso estoy loca? ¿Para esta gordura yo necesito psicólogo? No. O sea, lo que pasa es que yo como mucha grasa y además como mucha harina y además como dulces. Pero, ¿yo no estoy loca? Hola, Yasmin, ¿cómo estás? Pero, yo no estoy loca. Entonces, ¿qué necesito? Necesito inteligencia emocional. Es por lo que puedes, esto, lo puedes hacer sin utilizar antidepresivos. Entonces, ¿cómo hacerle frente al estrés sin utilizar antidepresivos? Sin utilizar fórmulas mágicas. Yo, Marilmeida Cardona, no ofrezco una fórmula mágica porque si fuera mágica no estaría haciendo esto. Esto está vacío y esto se va a llenar un día, un día, un día. Cuando se termina de llenar con el pasar de los días. Esto no es de la noche a la mañana. Y si no, yo tengo 50 años y apenas estoy aprendiendo a vivir. Apenas. Apenas nací ayer. Apenitas. Acabó de nacer María Imelda. porque la otra María Imelda no supo gestionar su vida. ¿Por qué? Porque apenas le cayó el 20 y apenas dijo ¡Ah! Ya estoy entendiendo. ¡Claro! ¡Ah! Ya estoy comprendiendo. ¡Claro! Apenas. Y tengo 50 años. Vanessa, apenas tienes 25. Entonces me vas a decir María Imelda, entonces yo me voy a morar 25 años para aprender a vivir como usted. No. 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 ¿Por qué? Porque mi experiencia, mi sabiduría, mi forma de vivir la vida, hoy tengo 50 y tú tienes 25 Vanessa. Yo tengo una información y yo tengo una experiencia que tú todavía no tienes, pero yo puedo ayudarte a cambiar tu perspectiva. Puedo ayudar a educar a educarme. ¿Cómo le hago frente al estrés? Aprendiendo. ¿Cómo le hago frente al estrés? Estudiando cosas que yo no sabía. Entonces cuando aprendo cosas que yo no sabía digo ¡Ah! Ya entiendo. ¿Cómo se cambia la percepción cuando aprendes cosas que tú no sabes? Entonces ¡Ah! No. Es que eso yo ya me lo sé. Sí, yo sé que tengo estrés. Sí, pero ¿cómo hacerle frente al estrés? ¿Cómo yo le hago frente al estrés? Mira, yo le hago frente al estrés aprendiendo acerca del estrés. Entonces no me voy a tomar la pastilla que me manda el médico. Mira, esta pastilla que es un antidepresivo me quita la causa. Me quita pero no me quita el origen. y yo que quiero trabajar el origen donde se originó el estrés. Fórmula mágica tampoco hay. María Imelda entonces no, no hay una fórmula mágica. Hoy quería mostrarles algo que quiero que trabajemos. Mira, esto es un lego, un juego. lego y esto es para construir son unas barritas pequeñitas y la idea es construir esta casa. ¿Cómo se construye una casa Vanessa? ¿Cómo se construye con un lego? Primero, ¿cómo le hago frente al estrés? Pongámosle es para que ustedes puedan digamos cómo le voy a hacer frente al estrés. Primero, tengo que aprender, tengo que tener una visión. ¿Qué es la visión? Esto es una visión, esto es una imagen de lo que yo quiero para mí. ¿Cómo quiero esa casa? ¿Cómo quiero ese cuerpo? Lo que pasa es que la mente entiende porque si yo digo es que yo me imagino con este cuerpo. A ver, vamos a poner este ejemplo. Esto se llama visualización cuántica. Esto se llama visualización cuántica. Yo quiero tener este cuerpo, yo quiero tener estas maruchas, yo quiero tener este, esta, esto, pero mi mente no lo cree. El problema es que mi mente no lo cree. Y además, como vivo estresada todos los días, entonces genero cada vez más células muertas en mi cuerpo porque las estoy matando con el cortisol que ya aprendimos. Entonces, este cuerpo cada día se aleja más de mi vida. Entonces, yo dije, bueno, esta es una manera que la mente no cree porque yo le quito la cara y me pongo yo aquí con la cara mía acá y le tapo el cuerpo y este va a ser mi cuerpo pero mi mente dice, pero usted como está de vieja si usted tiene 50 años y esta muchacha tiene 30 años y además mire la nariz a ella y entonces ya empieza lo que se llama la autocrítica. Entonces, ¿cómo me pareció mejor porque estoy tomando como 10 o más pastillas diarias? Imagínate, te estás matando. Es mejor aprender a gestionar el dolor, es mejor aprender a gestionar el estrés que te genera el estar yendo a los médicos, el estar haciendo todo y no tomar tanto en manos del médico. Exactamente, ¿por qué? Porque la pastilla te va a dañar los riñones y los riñones te va a dar insuficiencia renal y entonces eso se va a volver peor. Pero vuelvo al tema, ¿cómo le voy a hacer frente al estrés? Primero, voy a visualizar, esta es una casa, entonces primero tengo que tener una imagen de lo que yo quiero y tengo que aprender acerca de esta imagen porque si yo no aprendo antes acerca de la imagen entonces ¿cómo voy a crear algo que yo no sé? Por eso es tan importante aprender a gestionar el estrés. Entonces esta es una imagen. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar que es lo que quiero hacer. Tengo 368 piezas ok tengo 368 piezas pero esas 368 piezas es para construir para crear que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer con nuestro cerebro vamos a empezar a crear entonces ¿cómo cómo funciona mira este cómo funciona esto abriéndolo abriéndolo así funciona cómo funciona esto abriéndolo María y mira hola mira cómo hola mi amor cómo funciona esto entonces vienen los manuales cómo yo le hago frente a algo aprendiendo voy a tener la disponibilidad de tiempo la disponibilidad de de querer y voy a decir y me voy a proponer y voy a decir sabe que yo diario le voy a dedicar una hora que es lo que yo estoy haciendo a las 11 y 11 voy a aprender cómo funciona el estrés en mi cuerpo voy a aprender cómo funcionan las emociones y hay un manual que es lo que nosotros estamos haciendo estamos aprendiendo cómo tener inteligencia emocional ¿por qué? porque en la universidad no nos lo enseñaron solamente se lo enseñaron a los a las psicólogas porque ni el médico trabaja gestión emocional ni al médico le interesa y el que vende productos para bajar de peso no le interesa trabajar sus emociones porque a lo que le interesa es que usted compre el batido para que usted se lo tome pero no le trabaja la causa sino que le trabaja perdón no le trabaja la causa no le trabaja le trabaja la causa más no el origen listo entonces como se aprende mira se aprende así viene un manual míralo acá esto es un manual hay una guía hay una guía mira hay una guía y se escoge una imagen se visual Tony mira Tony entonces hay un manual hay hay una guía y se empieza paso por paso mira cómo se construye primero se visualiza la figura que quieres hacer y luego te van enseñando paso a paso cómo ir construyendo paso uno paso dos paso tres paso cuatro paso cinco paso seis paso siete ocho nueve pero todo esto se hace de un día para otro no esto se hace paso paso por paso paso por paso mira este se construye en 43 días y mira que al final de los días se construyó la casa pero cómo se empezó se empezó con un plano cómo se empezó se empezó con un diseño esta es la vida pero cuánto me lleva a mí aprender esto a mí me ha llevado 52 años a ti Vanessa te va a llevar menos años ¿por qué? porque yo ya tengo la experiencia y te puedo mostrar otra perspectiva diferente a la que has aprendido durante tus 25 años para quién va dirigido esto para el que lo quiera hacer para mi hijo que tiene 22 años como para mi papá que tiene 80 porque si yo le explico a mi papá cómo funciona y cómo hacerle frente al estrés y cómo hacerle frente a la obesidad y le digo mira este es un ejemplo que tu cerebro entiende ahora si yo le muestro a mi papá esta figura mi papá no entiende porque él va a decir no esa muchacha la quiero pero para mí ¿cierto papá? o sea cómo entiende más él usted supongamos que yo le digo cómo gestionar el estrés este es el cuerpo que yo voy a querer exacto pero entonces el cerebro inmediatamente me rechaza el cuerpo porque como en mí no hay autoestima como en mí hace falta cariño como en mí hace falta credibilidad entonces el cerebro dice yo no creo si esa tiene 30 y usted tiene 50 entonces hay una contradicción es como decir ya papá usted se va a volver así como un muchacho de 30 él no va a creer pero si yo le digo y vamos a empezar a jugar y yo le digo vamos a construir una casita mira este es el terreno y vamos a construir esta casa ¿su cerebro cree más en esto o en esto? ¿en qué crees más Vanessa? vamos a construir esta casita con estos con esto o crees que va más fácil o crees más en que este va a ser tu cuerpo entonces de esa manera vamos como diciendo ok listo permítame aprender permítame gestionar permítame tener inteligencia emocional ¿y cómo se hace? se visualiza la imagen y luego hay un manual que dice paso por paso cómo construirlo y hay una cosa que se llama la creatividad pero la creatividad no funciona cuando estás estresado la creatividad no funciona cuando estás en estado de supervivencia en estado de estrés ahí no funciona la creatividad entonces ¿qué tengo que hacer? conscientemente decido que voy a armar una hora al día voy a armar esto ¿se terminará algún día? claro que sí ¿después de cuántos días? como lo que estamos haciendo después de 45 días vamos a a ver esto armado la gente nos va a creer no ¿por qué? porque no lo ven pero yo ya tengo los materiales ¿y cuáles son los materiales que vamos teniendo? todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí está todo pero hay que empezarlo a utilizar hay que empezarlo a colocar sobre esa base así funciona lo que es la inteligencia emocional entonces dice una de las formas de hacerle frente al estrés es mediante la salud emocional es decir inteligencia emocional esto lo puedes hacer sin utilizar antidepresivos o calmantes químicos ahora bien no existen las fórmulas mágicas para curar el estrés pero lo que sí puedes hacer es un cambio de perspectiva de las diferentes situaciones que te agobian entonces ¿cuáles son esas situaciones que te agobian? ¿cuáles son esas cosas que te agobian? ¿cuáles son esas cosas que te estresan? mira esto vamos a hacer un cambio de perspectiva de las diferentes circunstancias que te agobian puesto que las situaciones externas que te estresan no las vas a cambiar ¿como quién? como a tu esposa como a tus padres como a tus hijos como a tus jefes como tus responsabilidades como las facturas por pagar mira ya volvieron a llegar las facturas mira acá esto está lleno otra vez ¿cada cuánto yo organizo este escritorio? yo lo organizo cada rato ¿y cómo vuelve? efecto rebote mira otra vez el efecto rebote ¿y qué fue lo que dijimos que a mí me estresaba? estresaban las facturas entonces vamos a sacar una lista de lo que te estresa vamos a hacer una lista ¿qué es lo que te estresa? entonces ¿cómo hacerle frente al estrés? al estrés primero voy a entender y voy a aceptar y voy a comprender que el estrés me está matando que la raíz de mi gordura es el estrés que la raíz de la enfermedad es el estrés que la raíz de la gordura es el estrés que la raíz de la depresión es el estrés que la raíz de tener el metabolismo lento es el estrés que la raíz de la enfermedad es el estrés que la raíz del dolor es el estrés entonces una de las raíces de la gordura es el estrés que la culpa también te estresa porque es un sistema de castigo entonces voy a empezar y voy a decir ¿qué cosas me estresan? entonces empieza a ser por ejemplo ¿qué me estresa? mi papá ¿qué me estresa? mi mamá bueno mi mamá está en el cielo pero duele y ahí hay un sentimiento de culpa ¿qué cosas me estresan? mi hijo pero su hijo la estresa tiene 22 años sí porque los de 22 años en este momento ellos creen que se las saben todas y hacen y cometen errores porque están experimentando y todos los errores equivalen dinero y ¿qué más te estresa? a mí me estresan las facturas ¿por qué? ¿por qué te estresan las facturas Marinelta? a ver ¿a quién le estresan las facturas? ¿a ustedes le estresan las facturas? ¿qué cosas me estresan? ¿qué cosas me estresan? me estresan las facturas ¿qué cosas te estresan? porque las facturas quiere decir dinero hay que pagar ¿qué otra cosa te estresa? ¿qué otra cosa te estresa Marinelta? la tecnología ¿qué otra cosa te estresa? el tiempo la prisa el afán ¿qué otra ¿qué otra cosa te estresa Marinelta? a mí me estresa el desorden me estresa el desorden por ejemplo este escritorio en este momento ya está desordenado Marinelta pero es que eso es de todos los días sí es que ese es el problema que el estrés es el diario vivir es el diario vivir ¿qué me estresan? me estresan los niños y más si tengo niños chiquitos ¿qué otra cosa te estresa? a ver ayúdenme a ver ¿qué otra cosa los estresa? a ver Cristian Dennis ¿qué te estresa? María Martínez ¿qué te estresa? Pedro Calderón ¿qué te estresa? Pepe Núñez ¿qué te estresa? Jenny dice que yo quiero ese Lego qué bacano ese salió en la peli de Willy Smith él gestionaba el estrés armando un Lego gigante mira exactamente es como aprendo aprendo a hacer eso por eso lo compré por eso lo compré y lo voy a empezar a armar en el programa que estamos haciendo para que nuestra mente pueda entender que esto no es una fórmula mágica a ver ¿qué más te estresa? que va amor ¿qué más te estresa? cuéntame ¿qué más te estresa? a mí me estresa el desorden por ejemplo ya en este momento este esto mira esta oficina ya otra vez está llena de papeles entonces ah que me estresa la tecnología me estresa ya dije que la tecnología listo que más me estresa mira me estresa el desorden mira todos los días llegan facturas 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 y vuelven y llegan las facturas y vuelven y llegan las facturas cuando se acaba esto el día que usted se muera no más ese día ya no le llegan más facturas que me estresa me estresa todo esto mira todavía marimelda pero usted no arregló las facturas la semana pasada sí pero es que yo qué hago si todos los días llegan mira y a veces no me da tiempo de arreglarlas mira entonces esto es estrés esto es estrés y el problema es que vamos dejando acumulando y acumulando que más me estresa el jefe el jefe el jefe también me estresa marimelda pero si usted no tiene jefe claro que si tengo jefe yo misma soy mi jefe porque peor todavía porque soy más soy más exigente que un mismo jefe ¿por qué? porque me estresa ser mi jefe porque soy perfeccionista ¿qué más te estresa marimelda? me estresa que soy muy estricta que más te estresa vanesa que más te estresa vanesa me estresa hay muchas cosas que me estresa me estresa el tiempo la prisa porque tiene que ser a la hora exacta en donde yo digo me estresa el que no vea que se me cumplan las cosas cuando yo quiero me estresa que no veo que se cumplen las cosas cuando yo quiero cumplir las metas y es uno pensando ¿cuándo es que iría a hacer lo que voy a hacer? ¿cuándo voy a hacer esa modelo famosa? ¿cuándo voy a hacer esa mujer divina preciosa? ¿cuándo es que lo voy a hacer? como si eso fuera de la noche a la mañana me estresa que no tengo paciencia me estresa que no tengo paciencia ok entonces vamos a a ir mirando acá ¿cómo hacerle frente al estrés? una de las formas de hacerle frente al estrés es primero darme cuenta que la raíz de la gordura y de la mayoría de los problemas emocionales que tengo es el estrés darme cuenta que la culpa todo lo que considero pecado es la raíz del estrés ¿por qué? porque me autocastigo porque la culpa es un es un sistema de castigo entonces yo voy a hacer la lista de las cosas que me estresan tengo que darme cuenta que el estrés me está matando ¿qué cosas me estresan? entonces me estresa mi papá me estresa mi mamá así esté muerta no importa muchas veces la culpa de las personas que se murieron y que yo no hice cosas me lleva a la culpa es más la mamá así esté muerta ¿cuántos muertos hay? que nosotros cuando se mueren empezamos y decimos si hubiera si hubiera si hubiera el hubiera estresa el hubiera estresa ¿qué te estresa? te estresan los hijos ¿qué te estresa? te estresan las facturas por pagar ¿qué te estresa? te estresa un jefe perfeccionista un jefe gritón un jefe exigente ¿qué más te estresa? te estresa la tecnología ¿por qué? porque cada día la tecnología va avanzando y entonces eso nos hace sentir que nos vamos quedando porque cada día hay nuevas aplicaciones y cada vez sabes menos en el caso de nosotros los que ya tenemos digamos que vamos cumpliendo años vemos que la tecnología cada vez nos va creando una brecha más grande y uno dice oh my god ahora yo ¿cómo hago para aprender a solucionar este problema? ¿cómo hago yo para aprender esto? la paciencia si yo soy impaciente ok entonces vamos a ver ah vamos a poner impaciencia cumplir metas me da impaciencia no cumplirlas el cumplir metas por ejemplo yo quiero ser una escritora famosa si Vani yo quiero que todo el mundo me conozca y que me hagan una fila así grande para yo firmar y hacer el autógrafo de mis libros y voy y miro el video y tiene tres vistas tres apenas Maribelda y usted todos los días todos los días todos los días hace eso y apenas tiene tres vistas y la gente entra y se sale y no le importa lo que usted hace entonces eso ¿cómo se llama? Vani ¿soy impaciente? si yo apenas aparecí hace tres años que dije que yo quería ser escritora porque quiero que yo ya sea famosa si yo no he preparado el futuro desde antes yo no llevo veinte años como escritora yo apenas llevo cuatro años de escritora y apenas me está cayendo el veinte y apenas estoy diciendo a mí me gusta ser escritora fíjate 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 Adriana fíjate por ejemplo yo a quien veo yo a quien veo famoso a Maluma a quien veo famoso en música que me gusta veo famoso a Shakira a quien veo famoso veo famoso ahora hay una niña que se llama Becky G la que canta a mí me gusta que me lo metan en la boca que me den besos en la boca a mí me gusta el mayores esa niña está famosa ahora J Balby exactamente pero fíjate en la historia de Maluma cuánto lleva Maluma cantando desde que era niño lo que pasa es que se hizo famoso hace cuatro años mira a Becky G ella está cantando desde que era niña lo que pasa es que se hizo famosa hace un año que hizo este hit de a mí me gustan mayores entonces ellos no son famosos porque nacieron de buenas no ellos han hecho una carrera ellos han hecho y pasa la época por ejemplo Don Omar era famoso aunque Don Omar todavía pero por ejemplo los que empezaron con el reggaetón hace 15 años ya se están retirando y le están dando campo a otros entonces la impaciencia eso también te estresa porque quieres ser famosa ya porque quieres ser la modela perfecta ya porque quieres ser ya y ese ese ya no existe fíjate en la vida y en la historia de los famosos como ellos han hecho una carrera lo que pasa es que ya tienen recogieron unos fritos si J Balby también empezó como de 15 años ya y apenas llevaba algunos años donde ya todo el mundo lo conoce exactamente es verdad mira al que canta despacito suave suavecito como es que se llama ese que canta suave suavecito a Luis Ponce fíjate en él imagínate que él se había ya ni sonaba ya le había pasado su hora y con despacito que lo hizo con David Yankee volvió exacta Luis Fonsi no Ponce Luis Fonsi y mira que él ya estaba por fuera y ahora volvió a coger auge con despacito la impaciencia exactamente entonces me he dado cuenta que la mayoría de inventores la mayoría de gente matemáticos y la mayoría de científicos mueren frustrados porque ellos nunca vieron sus sus frutos pero cuando se mueren llega otro y dice ve déjame darme cuenta qué era lo que él hacía y evalúan y dicen ay sí tenía razón sí también apenas se escuchaba y con despacito es un boom exactamente Vanessa entonces ¿por qué con nosotros somos impacientes? porque vemos a los demás y decimos ellos sí tienen éxito y yo no claro si también apenas se escuchaba y con eso se despació exactamente entonces Adriana te doy la respuesta escríbeme la respuesta por favor ay a mí se me olvidó compartir esta cosa a la hora de venir a compartir ya cuando ya va a acabar Vanne me puedes ayudar a compartir este video en los grupos en un grupo que estés Adriana me puedes ayudar a compartir este video en algún grupo que estés mira a la hora de venir a compartir a mí me gustan señores de esos que te regalan flores ok a ver en qué grupo comparto yo voy a compartir en un grupo ayúdenme a compartir por favor en uno de los grupos que ustedes estén yo voy a compartir en un grupo que se llama vamos a ponerlo aquí en espiritualidad bueno voy a compartir en ese grupo y voy a compartir en en cuál otro grupo en metafísica líderes en Medellín vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno listo qué aprendiste hoy qué aprendí yo hoy cómo hacerle frente al estrés una de las formas de hacerle frente al estrés es mediante la salud emocional es decir inteligencia emocional es lo que puedes hacer sin utilizar antidepresivos o calmantes químicos ahora bien no existen fórmulas mágicas para curar el estrés pero lo que sí puedes hacer es un cambio de perspectiva de las diferentes circunstancias que te agobian puesto que las situaciones externas que te estresan no van a cambiar como tu esposa tus hijos tus padres tu jefe tu responsabilidad tu novio las facturas siguen llegando entonces el desorden etcétera me encanta este tema de cambio de percepción entonces qué vamos a hacer vamos a cambiar la percepción cómo hacerle frente al estrés cambiando la percepción que es percepción es la forma de ver las cosas entonces voy a cambiar la percepción otro punto de vista es poder ver la luz al final del túnel es permitirnos integrar la luz y la oscuridad lo bueno y lo malo el blanco y el negro lo positivo y lo negativo lo masculino y lo femenino no puedes trascender algo que no has vivido ok cómo vas a trascender algo que no has vivido Vanessa es muy complicado cómo voy a trascender algo que yo no he vivido puesto que no hay un progreso sin rechazo no puedes aceptar algo sin haberlo negado antes me encantó esa frase esa se la voy a copiar qué hermosura no puedes trascender algo cómo puedes no puedes trascender algo que no has vivido oh my god este me encantó ay pero no encuentro como aquí eso me encantó copy paste ay marina ¿dónde estás? mira este me encantó qué lindo dice a ver voy a leerlo bien ok me encanta este tema de cambio de percepción otro punto de vista es poder ver la luz al final del túnel y permitirnos integrar la luz y la oscuridad lo bueno y lo malo el blanco y el negro lo positivo y lo negativo lo masculino y lo femenino no puedes trascender algo que no has vivido puesto que no hay un progreso sin rechazo no puedes aceptar algo sin haberlo negado antes todo lo que consideres dañino bajo y oscuro es lo que no quieres reconocer en ti es la más intensa luz en la más intensa luz se encuentra la más intensa oscuridad y en la más densa oscuridad se encuentra la más pura luz puesto que no puedes vivir en este planeta tierra siendo solo luz ni tampoco siendo oscuridad lo único que debes hacer es el integrar es como juntar todo oh my god eso eso lo escribí yo como estoy inspirada lo experimentado para conocerte a ti mismo o sea que para que estás gorda para conocerte mi amor y para que te estresas para conocerte mi amor y para que vives lo que vives para aprender a conocerte porque la mayor trascendencia es conocerme a mí que maravilla puesto que la única forma de que te conoces es experimentándote es estresándote es viéndote gordo es viéndote enfermo y con una situación agobiante Vanessa para que después poder aprender para que después puedas aprender a valorarte claro claro cuando uno cuando yo empecé a valorar este pelo cuando se me cayó cuando me vi sin pelo y yo decía tenía que comprar pelucas yo compré pelucas yo me ponía pelo pelo humano y eso me valía cada ir a la peluquería a ponerme este pelo me valía creo que eran 500 dólares que yo me tenía que poner pelo cada cada tres meses porque no tenía pelo porque el pelo se me había caído porque invertía en la bolsa de valores y a mí se me cayó el pelo porque yo daba clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores y a mí se me cayó el pelo del estrés hasta que un día dije ¿cómo vale mi pelo? este pelo vale muchísimo ¿usted sabe cuánto vale un pelo de estos? que es natural ¿usted sabe cuánto vale una peluca de pelo natural? ¿usted sabe cuánto vale que le pongan a uno unas extensiones así largotas? pero claro valoré el pelo cuando se me cayó apenas me vi calva dije ¿cómo vale el pelo? ahora me estoy viendo ya no estoy tan gorda porque he bajado de peso y no he tenido efecto rebote ¿por qué? porque me estoy cuidando ya sé que tengo que respirar ya he rebajado un poco de más de peso porque ya estoy aprendiendo a gestionar entonces experimentando estresándote viéndote gordo enfermo con una situación agobiante para después poderte valorar amar porque cómo vas a saber que estás bien si nunca has estado mal o sea ¿cómo voy a saber qué es valorar algo si yo nunca he estado mal no puedo o sea ¿para qué? hola ¿cómo estás Andreita? ah ya estoy entendiendo bueno ya entendí muchas cosas hoy bueno cuéntame ¿qué aprendiste hoy? ah ay Lupita llegó Lupita bravo Lupita gracias llegó Lupita bueno voy a leer lo que me escribieron Adriana no me has escrito escríbeme por favor qué era lo que me ibas a decir un buen día ¿cómo estás Andreita? a ver cuéntame ¿qué aprendiste hoy? yo aprendí mucho hoy yo todos los días aprendo muchísimo el estrés te está matando ¿qué te estresa? te estresa el papá te estresa la mamá peor si se murió hubiera hecho hubiera hecho la culpa porque aquí hay una culpa ah me estresa la culpa ah esa sí que es mala me estresa la culpa me estresa la culpa bueno señoritas ¿qué aprendieron hoy? a mí ¿qué me estresa? que no me escriban ah eso tengo que escribirlo acá que no me escriban que no me digan que aprendieron que me estresa que no me respondan listo ¿qué aprendiste hoy? a ver cuéntamelo todo que tenemos que aprender a atravesar las emociones tenemos que aprender inteligencia emocional no tienes que luchar ¿cómo hacerle frente al estrés? con la salud emocional ¿cómo hacerle frente al estrés? sin tomar antidepresivos por favor dejen de estar tomando pastillas para dormir dejen de estar tomando pastillas porque la solución no está en la de la afuera la solución está en el adentro por favor a ver vamos a ver ¿qué aprendieron hoy? cuéntenme ¿qué aprendieron? yo voy a escribir lo que yo aprendí ¿qué aprendí yo hoy? a ver Marimita ay a ver ¿qué aprendí? aprendí cómo hacerle frente al estrés con la salud emocional aprendí que no tengo que usar antidepresivos si aprendo la inteligencia emocional si aprendo la inteligencia emocional no tendré que usar antidepresivos qué rico Adriana ya no tomamos pastillas vamos a trabajar eso porque entonces el espasmo muscular me va a dar el estrés pero como yo sé gestionar el estrés entonces voy a aprender entonces resulta que el metabolismo se me pone lento claro pero porque el estrés me pone lento el metabolismo entonces que tengo que aprender listo ¿qué más aprendiste hoy? a ver ¿yo qué más aprendí? aprendí a cambiar la percepción cambio de percepción aprendí a ver las cosas que me estresan es muy importante que ustedes tengan esto a la vista todo lo que a ustedes lo estresen es importante que lo tengan a la vista que me estresa entonces voy a hacer una lista de las 10 cosas que me estresan o más entonces ¿qué me estresa? mi papá mi mamá que está muerta ¿en serio? me habría y me dirá usted le estresa a la mamá que está muerta ¿sí? porque hay una cosa que se llama culpa porque hubiera ¿qué más la estresa? la estresa los niños mi hijo ¿qué más la estresa los niños? ¿qué más la estresa? las facturas por pagar esas ni me estresan todo lo que tenga que ver para pagar dinero ¿qué más me estresa? el jefe ¿qué más la estresa? ¿qué más la estresa? la impaciencia cumplir metas no cumplir metas ¿qué más la estresa? ¿qué más la estresa? el tiempo el afán es que hoy no me rindió el tiempo ay es que hoy no me rindió el tiempo ay es que hoy no me rindió el tiempo ay qué afán la prisa ¿qué más me estresa? el desorden ¿qué más me estresa? la perfección ¿qué más me estresa? la tecnología ¿qué más me estresa? la impaciencia ¿qué más me estresa? ¿para qué yo estoy viviendo el estrés? entonces la pregunta que dije ¿qué error he cometido? ¿cuál fue el error que yo cometí con mi papá? ¿cuál fue el error que yo cometí con mi hijo? ¿cuál fue el error que cometí con mi mamá? ¿cuál fue el error que cometí con mi jefe? ¿cuál es el error? porque entonces así voy a aprender cómo se aprende en la vida cometiendo errores no más de la única manera ¿qué más me estresa? que no me contesten ¿qué más me estresa? ¿qué más me estresa? verme gorda ¿qué más me estresa? ver que sí que el pelo se me esté cayendo ¿qué más me estresa? esto esto ¿cómo valor? ¿cuándo yo valoré el pelo? cuando se me cayó cuando me hacía así y me salían manojos de pelo en ese momento dije como valoro yo el pelo oh my god ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno ya no tengo más cosas esto fue lo que yo aprendí hoy ¿quién sé? ¿quién? ¿por qué conviene escribir? porque cuando yo puedo ver mi propia lista y yo veo lo que yo aprendí entonces yo creo conciencia ¿cómo gestionar el estrés? primero creando conciencia ¿cómo hacerle frente al estrés? primero creando conciencia entonces aquí dice ¿qué aprendí yo hoy? ¿cómo hacerle frente al estrés? mediante la salud emocional si aprendes la inteligencia emocional no tendrás que usar antidepresivos tenemos que aprender a ser emocionalmente adultos tenemos que aprender a ser responsables ya somos grandes y tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones tengo que tener la ley tengo que hacer un cambio de percepción o sea un cambio de punto de vista yo no puedo cambiar a mi papá yo no puedo cambiar a mi mamá yo no puedo cambiar a mi hijo yo no puedo cambiar el hecho de que me lleguen las facturas por pagar yo no puedo cambiar a mi jefe yo no puedo cambiar la tecnología yo no puedo cambiar el tiempo no puedo hacer que pare el tiempo yo no puedo parar el tiempo yo no puedo dejar que o sea todos los días hay que comer todos los días hay que ir al baño todos los días hay desorden todo yo ¿qué hago con la perfección? yo no puedo parar la tecnología yo he visto que la gente tiene éxito pero no es de la noche a la mañana yo veo que no me contestan pero a mí qué puta si no me contestan si yo necesito es aprender yo cuál es la diferencia entre que Vanessa me conteste y Adriana me conteste si a la única que tengo que prestarle atención es a mí ¿por qué me estresa? porque estoy buscando reconocimiento afuera María Imelda ah ya entiendo ya entiendo sí y algún día en la vida de tanto enfocarme de tanto enfocarme de tanto enfocarme esta sala estará llena ¿cuándo? hasta que lo logre así sencillo punto tengo solamente una persona que me contesta está bien trabajé con esa es que ya se fueron y quedó no quedó nadie porque se cansaron me importa no me importa ¿sabe por qué? porque cada día estoy aprendiendo más ok entonces ¿qué me estresa? que me veo gorda que se me cae el pelo que hago así y el pelo queda en mis manos eso me estresa que el pelo se me está volviendo un chicle eso me estresa pero ¿cuándo lo valoro? cuando lo pierdo cuando me miro en el espejo y digo wow como era yo de linda y ahora como estoy de fea entonces ahí aprendo a valorarme aprendo a quererme bueno eso es lo que tengo todo por hoy voy a leer lo que me escribieron y si no me escribieron no me importa porque ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? esto es para mí después vuelvo y me veo yo misma conmigo misma y no me estresa eso ¿sabe por qué? porque yo estoy construyendo una catedral y una catedral al principio nadie cree en ella porque nadie la está viendo pero yo ya la empecé a ver o sea que para mí me dan vamos bien ya me ya me desahogué Adriana cuente pues a ver que no me ha contado hola Vanessa ¿cómo estás? en ninguna parte ahí sí un poco en la universidad exactamente en psicología te enseñaron a gestionar las emociones ¿apá qué aguacate más rico? ay qué delicia ay mira mi papá tan hermoso míralo míralo miren miren mi alumno más hermoso vean mi alumno más lindo vean qué cosa más hermosa I love you es que en clase y comiendo ay tan lindo papá yo te quiero mucho ay qué hermosura de papá mira el papá imagínate un papá en clase qué cosa más hermosa y él tiene un programa ¿cierto papi? a las 11 y 11 ay tan lindo cambio la perspectiva ya no me estresa mi papá ya amo a mi papá porque es mi alumno número uno tan lindo carajo I love you ok Fernando Tomás Fernando Martínez que me estresa que usted no me escribe Tomás que me estresa eso me da rabia Tomás pero como yo voy a aprender a gestionar el estrés entonces voy a respirar voy a estar tranquila y voy a decir no importa Fernando no importa Tomás Fernando yo comprendo este coach es para mí y voy a aprender a gestionar el estrés voy a aprender a ser inteligente no es para los demás es para mí ok Marimelita gracias por conversar conmigo Vane me respondió bravo Vane Vane eso Vane si por eso estoy aprendiendo paso a paso exactamente paso a paso porque estoy tomando como 10 o más pastillas diarias y cosas naturales quiero seguir con lo natural sí que es un proceso y sé que lo dejaré ya no tomo tantos pastillas que me manda el médico por favor Vanessa es mejor por favor aprenda a manejar la respiración yo tengo que hacer una voy a tener que dar una clase de cómo respirar porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas no saben respirar bueno eso es una clase de cómo respirar listo Juan Vanessa dice yo quiero ese lego sí esto lo vamos a hacer vamos a jugar somos niñas qué rico Pepe Núñez el loreño está viendo no me escribe no dice nada bueno no importa ok aprendo Pedro Calderón está viendo no dice nada María Martínez está viendo no dice nada está viendo no me entiende o de pronto si uno no sabe Cristian Denis González me está viendo y no contesta y no escribe ok no importa María Enrique Vargas tienes ¿qué? tienes el collarcito sí bravo Gladys llegó Gladys que sí me escribe Gladys yo sí estoy feliz contigo porque tú sí me si me contestas exactamente Gladys gracias Gladys a ver Vane dice me estresan tantas citas médicas creo mira lo que te estresa escríbelo por favor Vane haz una haz una hoja así como un mapa mental y lo pones a la vista baby que se vea para que crees conciencia ¿qué te estresa? te estresa el médico te estresa la familia total te estresa el jefe yo ya quiero las cosas que salgan como yo quiero las idas a la clínica la prisa y el tener el control perfecto Vanessa me encanta me encanta me encanta que lo puedas ver y luego vamos a cambiar la percepción hoy solamente logramos digamos darnos cuenta de las cosas que nos estresan logramos hacer la lista de las 10 cosas logramos darnos cuenta de que el estrés nos está matando y vamos a continuar ya la semana número 6 del reto vamos a empezar a trascender ese estrés pero vamos por parte listo gracias van por escribir es muy importante me gusta esa de tener el control me estresa quiero tener el control a ver que más te estresa van esa las idas a la clínica quieres que las cosas te salgan ya para ya para mañana exactamente la paciencia si yo soy impaciente francisco montoya hola como están francisco lenguino jiménez baby núñez hola baby como estás te doy la respuesta adriana estoy esperando la respuesta jay balby así jay balby es tremendo jay balby también empezó hace como 15 años exactamente los cantantes también empezaron cuando no eran famosos ok te estoy escribiendo en instagram publicando más seguido ya tengo varios seguidores lo he estado ayudando y algunas personas que tienen mi diagnóstico perfecto me encanta adriana dice bueno la respuesta es cuál es el afán exactamente exactamente cuál es el afán cuál es la prisa cuál es el afán adriana cuál es el afán adriana de que todo sea perfecto mi pasión mi pasión es ayudar lo mío la gestión humana perfecto vanessa vamos a trabajar en la gestión humana en la gestión emocional vamos a trabajar las emociones para que yo estoy aquí para trabajar y gestionar mis emociones cómo yo voy a ayudar a vanessa si yo no sé gestionar mis emociones cómo yo voy a ayudar a mi papá si yo no sé gestionar mis emociones cómo yo voy a ayudar a mi hijo si yo no sé gestionar mis emociones es imposible si un mapa por donde se aprende primero por casa y dónde está mi casa en mi cuerpo y cuando mi cuerpo habla más que mis palabras hay que prestarle atención si señoritas si señorita mezclando con publicidad perfecto dejaré el control a Dios es lo que hay que hacer no sé por qué seguimos controlando todo cuando se lo podemos dejar a él exactamente dónde está Dios a ver vamos a poner a Dios Dios yo sabe que le voy a decir vea me voy a parar acuérdense del ejercicio me paro subo las manos se las pongo así en esta posición manos arriba así como así que seas tú señor el que controle mi vida que seas tú señor que sea el Espíritu Santo el que more en mi cuerpo que rico yo poderle dar poder al Espíritu Santo que rico yo decirle al Espíritu Santo sabe que entre usted aquí y hágase cargo de mí y me rindo y me bajo y me rindo así mira me rindo no lucho más la divinidad está conmigo me rindo no lucho más la divinidad está conmigo me rindo no lucho más la divinidad está conmigo pero todo lo que nos cuesta hacer esto no todo lo que nos cuesta hacer esto exactamente dejárselo en manos del Espíritu Santo te dejo libre y te dejo en manos del Espíritu Santo amén esa frase me la enseñó mi mamá hace 30 años esa frase me decía mami yo le decía mami no me aguanto ese jefe que tengo mami no me aguanto esa vieja que me quiere torturarme el trabajo y me decía mija déjela en manos del Espíritu Santo diga te dejo libre y te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo y también dejo de controlar mi mamá me enseñó muchas cosas lindas o sea mi mamá no no todo lo que me enseñó no me enseñó muchos valores y esa frase se la dejo a mi mamá lo dejo en manos del Espíritu Santo amén Porfirio Flores hola Porfirio ¿cómo estás? no puedes trascender algo que no has vivido exactamente exactamente no puedes vivir no puedes trascender algo que no has vivido ¿cómo lo vas a trascender si no lo has vivido? entonces claro mira yo ahora si amo mi pelo ay lo amo lo adoro ¿por qué? porque ya se me cayó y ya sé el valor de tener pelo porque las pelucas son muy caras ya lo valoro si o no apá usted ahora valora el cuerpo porque estuvo tres meses enfermo ¿cuánto estuvo usted enfermo? tres meses en la clínica ahora si valora la enfermedad eh perdón ahora si valora el cuerpo y se cuida antes no porque tuvo que estar en el hospital tres meses para el valorarse ok perfecto hola Liz ¿cómo estás? Andreita Cardona apá por aquí tengo a la hija de Alejandro Cardona Andreita me dijo que usted había ido a visitar al papá antes de morirse o no o estoy armando un chisme si todo ha sido una bendición para mí exactamente Vanessa vamos a empezar a cambiar la perspectiva y cada vez que vas a ir al médico vamos a cambiar la perspectiva pero eso lo vamos haciendo paso a pasito paso a pasito estamos aprendiendo a gestionar el estrés señor la hija de Alejandro Cardona ajá de Ituango ella está ahí viéndome aquí llegó Lupita Lupita ay que emoción llegó Lupita Lupita ha salvado mi vida Lupita aquí reportándome para saludar domingo de estudio estoy en un taller de marketing presencial eso Lupita bravo haga marketing para que aprendamos listo Vane dice aprender a gestionar las emociones no controlar las cosas inteligencia emocional a visualizar lo que deseo exactamente vamos a empezar a visualizar lo que deseamos este es un ejemplo claro que quieres hacer como lo quieres hacer cuando lo quieres hacer primero está en tu mente y luego conseguimos los materiales y vamos a hacerlo paso a pasito un día a la vez eso es lo que vamos a hacer exactamente Vane así vamos a trabajar Barbie Bernat hola Bernie ok Vane dice yo he atraído los premios que me gano y los pedidos de de natura con de natura con la ley de atracción ok ya me di cuenta que ha sido eso es correcto exactamente nosotros atraemos en lo que tú te enfocas eso es lo que traes si te enfocas en el estrés atrae más estrés si te enfocas en la gordura te atrae más gordura si te enfocas en el estrés te atrae más estrés correctamente claro las inseguridades la importancia que le damos a los demás piensan de uno la indecisión ah exactamente Vane es ay es que aquel que pensará de mí pues que problema del otro nosotras vamos a empezar a pensar en nosotras mismas a mí no me importa lo que piense Vanessa de mí a mí me importa lo que yo pienso de mí a mí no me importa lo que mi papá piense de mí ahí me está oyendo pero eso es así de mentiritas mentiras ¿para qué si me importa lo que diga de mí? no es fácil no es fácil a mí no me importa eso no es fácil pero lo podemos lograr exactamente Vane así es Luis Fernando Villegas hola ¿cómo estás? Leida Rodríguez hola Leida Sandra hola Enrique hola Carlos Espinosa hola César hola bueno listo muchas gracias terminé de leer todo las personas que vean la grabación me escriben que aprendieron chao nos vemos mañana a las 11 y 11 continuamos con el tema del estrés porque definitivamente el estrés hay que trabajarlo Lupita chao muchas gracias chao un en